Obras con cero emisiones de carbono, innovar en tiempo real, con una demanda de maquinaria no contaminante. Al principio, el reto era poner la maquinaria y el transporte en el mercado, porque en el 2019, cuando empezamos a adquirir máquinas libres de emisiones, estas no existían. No había máquinas eléctricas, así que había que reconstruir las máquinas fósiles en eléctricas, pero ahora empiezan a fabricarse más en serie. En segundo lugar, el suministro eléctrico ha sido un gran reto para nosotros, porque en algunos lugares de Oslo, y probablemente en otros lugares, la red no es lo suficientemente fuerte. No es del todo capaz para suministrar suficiente potencia para la maquinaria. Tenemos que pensar diferente, quizá usar contenedores de baterías para encontrar soluciones temporales a la red eléctrica. Es un gran reto, y vemos que otras ciudades también están haciendo frente a lo mismo, como Barcelona. Hay muchos obstáculos, por supuesto, pero también muchas oportunidades al disminuir la contaminación del aire y el ruido. Hay enormes beneficios con lo eléctrico y estar libre de emisiones.